Tú eres más, tú eres paz, tu marito te la rifás, nada lográs, diciéndote tú un beso, diría que está en paz. Ella me dice, tú me dices de la herida, ella me está en mi mente, es pátigua, tú me dices de la herida, esa es mi cama. Yo te amo, como a mí se ha dejado suerte, que todo se la hume en la verde, siempre te le retiro. Uno para el frente, que lo suelte, otro toque, que le sople, donde está el puchador pa' que me compre. Me refiero con Marihuamán, que amara una dama y orán. Marí, ¿dónde estás? El mar contigo es mi prioridad, tu bienestar es el mío. Suspiro, Dios mío, eres dos ojos rojos y aves. Ella me dice, que hay quien, ella me está en mi mente. El marijuana, el marijuana, el marijuana, el marijuana, esa es mi pan. Yo te amo, como a mi santa muerte, que todo se la hume en la verde, siempre tenerte a ti. Tu boca al frente, que lo suelte, otro toque, que le sople, donde está el puchador pa' que le compre. Me refiero fumar y volar, que la mar a una dama y llorar. Marí, ¿dónde estás? El mar contigo es mi prioridad.